Arranca confrontados, van a ser las 3 en punto de la tarde, los relojes de los 2 millones de dólares, son 2 relojes, 2 millones de pesos, dije dólares, no, no es tanto, de peso, no, 2 millones de dólares será mucho, no, 2 millones de pesos, hablamos de los relojes que le llegaron a Pampita, a Juanita Viale, ¡ay cómo estoy! Y empezamos de vuelta chicos, arranca confrontados, arranca confrontados a las 15 horas, 15 horas en punto, no me entreguen ni 59 porque no siguen, un minuto antes del aire no funcionó, primero es un viernes, yo no funciono desde las 3, arranca confrontados, bienvenidos, los relojes de los 2 millones de pesos de Juanita Viale y un empresario que en medio de una cena multitudinaria, benéfica, se los regaló, los compró, obviamente a beneficio, para que el dinero fuera a una entidad y le regaló a Juanita, delante de todo el mundo, dos relojes, cada uno valuado en un millón de pesos, estamos hablando de un romance, de un levante delante de la gente y quién es el empresario, todo esto en el arranque de confrontados. ¿Quién es el empresario que en plena cena de boca anoche le regala? Juanita Viale, dos relojes que acababa de comprar, cuya suma de valor oscilan los 2 millones de pesos. Anoche, Juanita, se quedó sorprendida, tan sorpresa como todos ustedes, y dijo, ¿de qué se trata? César Juricic sabe sobre estos regalos y también Leo Arias que nos acompaña, que conoce el mundo boca como pocos, nos dirá en qué, digamos, contexto sucedió todo esto, ¿no? Pero empecemos con César. Ayer se hizo justamente la cena benéfica anual de la Fundación Boca, que fue justamente en la bombonera, cosa rara porque siempre se hacía en el salón de un hotel cinco estrellas, y este señor, este empresario, se hacen remates en la mayoría de las galas para recaudar más cantidad de fondos para la Fundación, y se subastaron dos relojes, uno de péndulo y el otro de pulsera. Y como decís vos, el de péndulo fue un poco más costoso, pero los dos sumarían la suma de dos millones, lo que se recaudó por esos dos relojes. Y cuando le pregunta a la conductora del evento qué iba a hacer con esos dos relojes que ya tenían destinatario, él dice, sí, y está presente en este salón. Todos se quedaron mirando la mesa a ver... ¡Ay, quién es! ¡Tos hijos en medio del salón! A ver si estaba en la... ¿Quién es? ¿Él lo hizo a viva voz esto? Sí, arriba del escenario. Le pregunta con micrófono. Exacto. ¿Para quiénes son los destinatarios de este reloj? Está acá, dice él. Exactamente. ¿Y entonces? No. ¿Y nombra Juanita? Juanita no estaba en la mesa de este empresario, estaba en otra mesa. En otra mesa. Estaba ardido el empresario. Pero él la había fichado. Obvio. El empresario recorre el salón, se acerca a Juan, a Juan y se queda sorprendidísima. Y la gente siguiendo las alternativas. Obvio. ¿A dónde iba? Tal cual. Y le entrega el reloj de pulsera a Juan. El empresario se acerca con lo que va a comprar para una obra benéfica que recaudaron en total 40 millones de pesos, de los cuales dos pone él, dos millones de pesos, que pone dos millones ahí, está acá, está. El tipo tiene para ponerlo y se lo lleva a Juanita Viale, ahí delante de Juan. ¿Y qué hace Juan? Sorprendidísima, acepta, por supuesto, pero después le dice, no, no, viste, son esas situaciones muy incómodas, que te están mirando todo el mundo y ¿qué haces? Se te acerca alguien que conoces medianamente de vista, dijo ella, no lo sabemos, y finalmente termina aceptando el regalo. Lo conocería solo de vista para que el tipo vaya, solo que quiera tener una galantería semejante para conquistarla, decís, mirá lo que soy capaz, delante de todo el mundo te hago este regalo. ¿Declaración de amor? ¿Puede ser una potencial pareja o no? No lo sabría. ¿Y qué se sabe de los regalos? ¿Era un piojoso cucú con péndulos? No. ¿O un reloj, un reloj? Esa es la marca muy conocida, que es con H, muy recontra conocida, y esta persona pidió, cuando se hace el, claro, cuando se hizo el remate, esta persona pidió que el reloj sea lo último que se remate, era lo primero que se iba a rematar, él quería que sea lo último para sorprender a Juanita Viale. ¿Para tener la frutilla del postre? Ah, él pidió esto. Él pidió el cambio del postre. O sea, que él ya sabía que iba a comprar esos relojes para dárselos a Juanita. Ah, o sea, que tenía como un plan armado. Sí, sí, tenía como un plan armado. Acá hay algo, chicos, acá hay una producción, él arma una previa. Vamos a decir que él es el empresario, y además... Estaba recaliente el empresario. Y además, vamos a contar cómo se da esto, porque ¿quién conducía el evento? Sergio Lapegüe, ¿verdad? No, Andy Kundesov. Andy Kundesov, chicos. Sí, y Karina Mazocco. ¿Eh? Mazocco y Kurtzov. Qué buena onda. Esto se hace siempre. Yo he participado en estas cenas varias veces. Yo soy bostera full. Y siempre se hacen esta clase de subastas. Y llaman a algún famoso, por ejemplo, en este caso fue Juana la que llamaron para hacer la subasta de estos dos relojes. Y sí, me confirman que sí, que él le entregó el reloj a ella, un empresario rubio. Y bueno, y el hermano, ella fue con el hermano y una amiga a la cena. ¿Pero ella estaba en la mesa o estaba en el escenario? No, ella estaba en el... Porque a los famosos que te invitan a cenar, que vos podés ir con quien vos quieras, a la mesa a cenar, que la cena la verdad que es increíble, y también hay muchos eventos musicales, invitan al famoso que está sentado en la mesa a hacer la subasta. Hay diferentes subastas, de muchas cosas distintas. ¿Será que los esposos de los futbolistas detestan? ¿Por qué? ¿Y por qué van muchas vedettes, muchas chicas de la miente? Las odian en esta cena. ¿Y pero no van ellas con los maridos? Algunas van, otras no. Bueno, Capricio está acá presente. Por eso están se la van a la negra Capricio. Con ese cuerpo escultural se ponen como locas. Bueno, yo me he sacado fotos con todos los chicos porque ellos están ahí saludando, dando vueltas. Por el canter entero, porque soy muy gaucha. Pero yo fui con mi marido, no, no, mi marido también es hostero. Y ellos han venido con su esposa, no sé por qué. No, no, ellos no tienen... ¿Qué es prohibido con su esposa? Algunas van y otras no, depende si estáis concentrado o no. ¿No pueden venir a su esposa? No, no pueden ir. Algunas van o no, depende si están concentrados o no para el partido que sigue. O sea que pueden desconcentrarse para comer, pero no para el otro. ¿Qué tejes que tienen los futbolistas? Bueno, escuchame, ¿vos cuántos años fuiste negra? ¿Muchos años? Yo fui dos o tres veces, fui. Y te odiaron las... Hace siete años que se hace esto. Y te odiaron las mujeres de los futbolistas. Ah, eso no lo sé. Claro, pero te estás enterando ahora. Ninguno te iba a tirar un perrito porque estabas con tu marido al lado. No, bueno, no. Bueno, la que estaba ayer sola, sin compromiso, fue Juanita Aviale. Y pregunté si hubiera sido la PEW el conductor de la ceremonia porque fue la PEW el que lo contó. Claro, lo contó esta mañana. Esta mañana. O sea que la PEW estaba o algo... La PEW en la gana. Vamos a ver cómo lo contaba la PEW después de la gana. El empresario... ¿Y quién es entonces la chica? El empresario que pagó el reloj. El empresario a los gritos en la subasta poniendo plata contra otra gente que estaba subastando. El empresario que pagó... Un millón... No, un millón quinientos. Un millón setecientos. Un millón ochocientos. Y todos mirábamos, ¿viste? Pa, pa. Estoy hablando de que todo esto era para recaudar plata para la Fundación Boca Social que ayuda a los pibes. Sí, él dice que estuvo anoche ahí. Bueno, ahí. No, estuve yo, sí. Y de pronto el empresario dijo pa, pa, pa. Bueno, felicitaciones. Ganó. Sí. Dos millones trescientos mil pesos, una cosa así. Sí. Aplaudo. Era por un reloj de pulsera carísimo. Sí. Y un reloj de pared. De pared. Y dijo, pero no es para mí. ¿Para quién es? ¿Para una señorita? Sí. ¿Que estaba ahí? Sí, todos nos quedamos... ¿Y quién era la señorita? Qué linda canción. ¿Y? Esa señorita que está allá. Y todos los jugadores de fútbol te ves todas en el... ¡Ah! Un reloj. Lo regaló de miles y miles. ¿Morocha? Morocha. ¿Morocha? ¿Flaquita? Flaquita. ¿Con la nariz así muy repingada? Muy linda, ¿eh? ¿Muy linda? Sí. ¿Con un apellido famoso? Sí. ¿Juanita Viale se llevó el reloj? No lo podía querer. Ojo con lo que diga que después, si no, el papá no se nos reta. ¿Juanita Viale entonces se llevó el reloj? Se llevó los dos relojes. Los dos relojes. El empresario fue la gracia, le dio un beso y se fue. ¡Ay! ¡Qué divino! ¿Va a tener un reloj para la cocina mientras hace el bizcochuelo de vainilla? Mira el reloj y sale contento. No, además el de Paré, tuvieron que ir los custodios cuando pueda tan pesado. ¡Ay! No, no sabés lo que era. Es impresionante. Bien por Juanita, ¿eh? Bueno, qué lindo. Y por el empresario, el turco. Bueno. Bueno, ahí lo contaban en el programa de la mañana de TN, sus conductores Sergio Lapewe y Roxy Vázquez, cuando él, que estuvo presente, ya aclaramos el tema de la conducción que fue Andy, vio ese momento y cómo repercutió entre todos los que estaban allí, viendo cómo este empresario turco dijo. ¿Empresario turco? Turco. Sí, turco. Ah, hijo de un empresario turco. Hijo de un empresario turco. ¿Vos sabés quién es el empresario? Sí, sí, lo conozco. ¿Leo? Muy importante. Sí, del mundo del fútbol. Del mundo del fútbol, recontra importante. Recontra importante. Hace poco tomó un lugar más trascendental todavía. Que ocupaba a alguien antes que después tuvo... Que terminó mal. Que cayó en desgracia. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Es joven? ¿Es joven? ¿Es joven? ¿Tiene su facha? ¿Tiene su facha? ¿Es edad aproximada? Entre 45 a 50. Bueno, un target que le gusta a Juanita. Un target de Juanita. Un target que le gusta a Juanita, que le gustan un poquito más maduros. Recordemos la relación con el ministro Pancho Cabrera, que es un hombre más grande, ¿no? Entre otras. Bueno, ahí tenemos entonces una noche benéfica, un momento soñado, un empresario importante, que acá cuenta Leo Arias, que sabe mucho del mundo Boca. Está en el mundo del fútbol. Tiene entre 45 y 50 años. Hijo de un empresario turco, o de un hombre de esas características, que le regala los dos relojes que accede a tener en una subasta, con un valor aproximado de 2 millones de pesos, delante de todo el mundo Juanita Viale. Juanita que queda sorpresa. ¡Es tupefacita! Y también es un papelón eso. ¿Por qué? Juanita Viale. Eh, yo no tenía ganas de salir, claro, que la vea todo el mundo. ¿Cuántas personas van a esa fiesta? Un montón de personas. ¿Cuántas personas van a esa fiesta? ¿No me tenés que ni medio perfil bajo? ¿Qué la ve? Juanita Viale para vos, este bodoque. ¿Estamos hablando de un cholulo? No, mucho cholulo, eh. Se choluleó como Juanita. Nada más que le gustó, la vio, se impactó, es una mujer muy bella. Es precioso. Por ahí estamos hablando también de alguien con mucho poder, que quiere mostrar que pone 2 millones y pico de pesos en un regalo y que va y se lo presenta a una señorita. Eso es una muestra de poder enorme, un regalo enorme, como todo. Mirá quién soy, ¿no? Está muy bien lo que dice Carla, porque el tipo como que ahí muestra poderío. Por algo pidió cambiar el orden del remate, que sea el último el que iba a ofertar él. Aparte ahí lo organizó el tipo. O sea, el tipo acomodó el remate, el orden de los factores para alterar el producto. Evidentemente le pasan cosas. Para lograr entonces poner el moño al paquete y decir, bueno, yo, fulano de tal, Juanita, te regalo que obsequio y le va a la pelota. No sé cuánto de esto le habrá gustado a Juanita. La exposición no puede esperar la hora para verlo. Y va el papelón este. A ver, Negrita, ¿qué sabe? No, que me parece que hay un dato que está bueno también, que como él, el empresario este altera, digamos, del orden. Porque en la final de la subasta casi siempre suben todos los jugadores y no están todas las subastas los jugadores. Están solo en el final. Entonces, bueno, como que arengaban ellos también para que se recaude mucho dinero con este reloj. Pero digo, qué casualidad, ¿no? Que estaban los jugadores con Juanita, el empresario que le regala el reloj a Juanita. Es como que mucha sobreexposición. Claro. Que él debe ser un hombre soltero. Sí, yo me pregunto, a ver, ¿por qué si había, en realidad me corrigen, 1.500 personas en el evento? Si había 1.500 personas, ¿por qué la PEU esta mañana no se anima a decir quién es el señor? Porque es un tipo tan importante, público, y lo hace en público, no creo que no quiera que trascienda su nombre, por el contrario. Pero nosotros lo vamos a decir. Yo creo que lo vamos a decir. A ver, por favor. ¿Por qué no lo nombrarían? ¿Tiene alguna cosa que nos diga? Bueno. Es su amigo, capaz. No, si él hubiera querido intimidar, hubiera hecho esto adelante de 1.500 personas. No, pero perdón, si él no hubiera querido llamar la atención, no dejemos pasar que para que le den bolilla y que cambien el orden del sorteo, que ya está estipulado, imagínense que es alguien extremadamente poderoso, justamente del fútbol. Que ya sabía, aparte, que iba a poner dos millones y pico de pesos en la subasta. Digo, también es alguien que tiene derecho a decidir. Y si no me dejan para el final, no les pongo más plata. En un ratito lo vamos a contar porque Leo sabe, y por supuesto que también nosotros, quién es el empresario que le regaló. Le regaló dos millones de pesos a Pampita, en relojes. ¡Dale con Pampita! Es muy complicado porque lo que sigue es con Pampita. Es imposible hacer este programa así, imposible.